La seducción es un arte y sus raíces pueden encontrarse en los mitos más antiguos. De hecho, es mucho más antigua que la nobleza. Ser seductor requiere de técnicas y métodos que funcionan para sobresalir en la multitud, hacer que los demás se sientan especiales, ganar su confianza, hacerlos acceder a tu voluntad y conquistarlos. Un ritual complejo y con reglas. Debe estar todo bien medido. No puede haber mucha agresividad, pero tampoco muy refinado o discreto. Es un arte que muy pocos pueden ejecutar. Y un ejemplo de grandes hombres como personajes de la ficción son los siguientes. A continuación, estilócratas, los seductores que hicieron a las mujeres caer a sus pies. Aprendamos con su ejemplo. 1. Giacomo Casanova. El aventurero veneciano que hizo de su propio nombre un sinónimo de seducción. Casanova no solo fue el seductor más notorio del mundo occidental, sino que también escritor, pues en su autobiografía Historia de mi vida, relata y reivindica su ingenio y fraudes elaborados que le permitieron reinventarse constantemente y convertirse en el primer caballero hecho a sí mismo. Sus innumerables conquistas femeninas iban desde aristócratas hasta monjas. Su técnica, descubrir una dama en problemas, ser atento con ella, sacarla de su dificultad, otorgar pequeños obsequios, usar palabras bonitas, conquistarla, aburrirse e irse como si nada. 2. Lord Byron. El apogeo de un romántico, no solo un poeta melancólico, sino un soldado revolucionario que enamoró a las damas por aquella embriagadora combinación de intelecto abrazador y acción. Lady Caroline Lamb es una de sus amantes. Lo describió como un loco malo y peligroso de conocer. En su poema Don Juan, toma el arquetipo del seductor y lo hace susceptible a los poderes seductores de las mujeres. La técnica de Byron, la pasión y más pasión. 3. Johannes. Enigmático protagonista del diario de un seductor, escrito por el filósofo Soren Kierkegaard, que relata en forma de diario a un joven adulto, intelectual encantador y calculador, capaz de crear situaciones medidas para seducir a una joven de nombre Cordelia. Poco preocupado por las consecuencias poco éticas de sus acciones, está resuelto en su seducción de Cordelia, pero igualmente decidido a recibir la satisfacción del amor. Johannes se lee como una encarnación filosófica del esteticismo, con todos sus atributos atractivos e inquietantes, asociado con el lado sombrío y depredador del esteticismo, que sacrifica egoístamente cualquier cosa para saciarse en el nombre de lo interesante y lo bello. 4. Don Juan. El arquetipo de los cazadores de romances. El personaje más universal del teatro español que fue configurado por Tirso de Molina en El burlador de Sevilla y retomado por otros autores como Moliere, Carlo Goldini, Lord Byron, Pushkin y José Zorrilla. Su técnica, usando trucos y engaños para burlar a todas aquellas damas que encuentra en estado de gracia para así poseerlas y así deshonrar al hombre con el que ella realmente deseaba gozar. 5. Julien Sorel. Protagonista de la obra Rojo y Negro del escritor francés Stendhal. Julien es un hombre joven inteligente, guapo y ambicioso de un pequeño pueblo. Planea su ascensión social a través de dos medios diferentes. Sueña con integrar a la alta sociedad con el rojo del uniforme militar o el negro del clero. Aunque a lo largo de la obra queda claro que el rojo se refiere a otra aspiración, la del amor y la seducción. La técnica tanto en la seducción como en su búsqueda del ascenso de Julien, como admirador de Napoleón, es creer que no se debe tomar una decisión sin una mentalidad combativa. Un ideal guerrero. Si el video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Hasta la próxima, amigos.